Hola que tal gente de youtube, el día de hoy les traigo un nuevo video, no se si este va a ser un clip aparte así que puede que lo estén viendo al final de un video o es un video completo depende de que salga y pues depende también si hay muchos videos por subir o no esta semana así que vamos a abrir el pack de icono versión media con escondite gente yo no lo voy a ver, ustedes tampoco lo van a ver así que a ver que nos toca, llevan varios packs que he abierto de icono y no ha salido nunca nada super top este puede ser medio o prime, así que puede ser cosas interesantes este pack es por los tokens que había, lo cambié mis tokens por este pack, los que me sobraban así que vamos a empezar la busca de este iconito, a ver que sale voy a irme por nacionalidades porque quiero que sea brasileño por lo menos aunque sea el Sócrates la verdad, pero me gustaría que fuera brasileño para sentir esa emoción de un jugador brasileño vamos por Ucrania primero, creo que es la primera nacionalidad y creo que estaría hasta aquí porque Uruguay no tiene iconos y debería tener alguno tiene jugadores bastante interesantes que yo recuerdo, Uruguay es Forlan, hay varios y no tiene iconos, eso es bastante extraño la verdad porque aparte es una nacionalidad en el tema de fútbol grande la verdad o sea, tiene su historia, así que me parece algo raro hay otras nacionalidades que tampoco, de hecho también es raro que Estados Unidos no tenga porque pues es muy mediática, así que eso es extraño, no sé, a cierto punto no vamos a ver que hay aquí, República Checa, puede ser Peter Sech, pero no creo vean, ese Peter Sech ya lo tenía, porque por si están las dudas uy, puede ser Lev Yashin, sería un F tremendo bien, tengo doble Mario Fernández, ese Mario Fernández me salió 5 veces gente me salió en rojito una vez y 4 veces SIF, lo estuve entregando ahí en diferentes SBCs me salte Romania, eh, el ojito que lo tengo ahí, me salte Romania me salte Romania, ay, 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 estaba a punto de llorar diciendo que era Hagi pero era Hagi Baby, lo bueno que me di cuenta, pues dije, ¿qué Hagi Baby? ni me acordaba que lo tenía en el club, están los mexicanos también un Luis Hernández Prime, eh, Luis Hernández Medio nooo, gente, nooo, es el medio, nooo SF, ¿no puede salirme alguna vez un ícono decente este año? un ícono decente es lo que pido un ícono por lo menos que sea la mejor versión que tiene o sea, este Hernández no es su mejor versión, está la Prime del Piero me salió, pero me salió de las peores versiones que tiene que es la Prime de Hagi me salió el Baby, que no es el mejor tampoco siempre me salen versiones, de Balak me salió el medio en vez del Prime o sea, puro F, puro F ay no, tremendo F y yo veo que le tocan muchas cosas a la gente, ¿por qué a mí no? pero bueno, gente, hasta aquí está el video de hoy, dejen su like comenten en sus videos y perdiendo más videos no olviden decirme en Twitter que está en la descripción y en Twitch que también está en la descripción junto con mi Instagram y hasta la próxima ¡Gracias!